bueno hoy vamos a comenzar con iluminación chicos como iluminoso en un estudio en un exterior como me tengo que mover cómo iluminar y cómo tienen que estar ustedes que van a estar delante de cámara en algún momento para saber dónde se tienen que parar dónde está la luz en un estudio en un exterior que la cámara es un ojo electrónico y nosotros tenemos nuestra visión es estereoscópica ya que vemos todo en dimensiones al respecto les voy a comentar algo y ya arrancamos la cámara de televisión interpreta es fácil asumir que la cámara de tv es nuestra extensión en forma de ojo ojo electrónico tal simplificación exagerada es muy errónea cuando nuestros ojos se exploran libremente con su visión de color estereoscópica nos formamos una impresión coordinada de nuestro entorno la cámara no puede hacerlo puede presentar sólo una imagen plana si yo pongo la mano así ven mi mano plana no tiene ningún tipo de definición ni volumen ni volumen ni nada es un segmento de la escena y sin color si la cámara es en blanco y negro entonces qué es lo que se necesita mediante claros y oscuros en un estudio vamos a suponer luces sombras colores tratar de formar una imagen para la gente que para el televidente pero sea como una una escenografía con distintas dimensiones por eso después ya vamos a charlar cómo se hace cómo se realiza una iluminación de estudio pero en principio les muestro esta foto para que vean que con sombras luces colores uno tiene que tratar de que el televidente se haga una idea de que hay profundidad de campo distintas dimensiones en la escenografía acuérdense otra cosa chicos yo les decía supónganse yo estoy mirando la cámara si yo pongo estos dedos así mi visión yo veo los dos dedos pero los dos dedos que se mueven están moviendo bueno la cámara no tiene este ángulo de visión acuérdense que la cámara era un 4 x 3 en algún momento o un 16 9 eso es lo que muestra la cámara yo acaso supónganse la cámara que yo tengo colocada acá fíjense lo que está mostrando está bien acá tenemos justo y presente lo que es el encuadre de cámara ahí la cámara fíjense está mostrando acá el la figura atrás un poco de este otro lado pero fíjense ahí y acá también miren dónde están esto es lo que está mostrando mi cámara un plano medio mío ahí ahí está bien esto ahora yo estoy de este lado les digo que estoy viendo desde la pared mirándolo ahí a la cámara yo veo con mi visión de ojo desde una pared puerta está el escritorio un televisor terminando ya pero fíjense todo lo que yo abarco con mi visión y fíjense lo que es el encuadre de cámara está bien entonces eso es el encuadre de cámara es un digamos un corte de la realidad lo que yo muestro con el encuadre de cámara por lo cual voy a tener que realizar fíjense con luces y sombras es algún efecto para tratar de dar esa dimensión que el televidente tiene que ver la iluminación puede ser una iluminación inapropiada que sería lo que yo tengo ahora estoy hablando porque lo que tenemos y lo que no yo me puedo mover en estos momentos donde estoy trabajando está bien pero esto sería una iluminación inapropiada porque fíjense que yo tengo muchísima luz de este lado que viene de allá y de acá no tengo nada entonces yo tendría que tener a lo mejor una luz para ir compensando ya vamos a hablar de las luces que son del otro lado de este lado de aquí como para compensar que no haya tanto brillo de acá y nada de acá eso es una luz inapropiada después la otra forma que también tenemos de este ver una luz apropiada o no es de acuerdo donde yo me coloco si yo tengo a lo mejor chicos esto fuera esta luz fuera de una ventana yo tendría que con el encuadre de cámara tratar de ver de ubicarla de tal forma que yo la cara a mí supongas si yo voy girando fíjense que voy teniendo mejor luz en la cara entonces yo este encuadre tendría que girar la cámara y tomarla de acá supongas chicos ahí yo estoy mucho mejor iluminado en la cara entonces con el tema del encuadre de cámara también debo ver cómo encuadro para tratar de sacarle mejor provecho a la luz o sea esa sería la otra forma de ver está entonces con el encuadre de cámara este y la otra también ya es sería tener una luz apropiada en la cual yo tendría lo que le decía esta luz un poco más suave acá tendría más luz para tener mejor convenzada la cara a lo mejor atrás tendría yo no porque soy pelado pero si tuviese cabello tendría que tener una luz aquí atrás que me daría brillo en los hombros y en el cabello para resaltar o sea eso sería ya una iluminación apropiada para un tiro de tele de para un encuadre televisivo cómo sale el tema del color? Newton, Isaac Newton en un momento hace que logra descomponer la luz en colores cómo lo hace? con un prisma en el cual le hace pegar la luz del sol y qué es lo que hace el prisma? hace una que la luz se separe la luz blanca en los colores del arco iris o sea si yo tiro acá una luz blanca que pega aquí en el prisma de este lado saldría todo un abanico de luces de colores querían desde el ultravioleta al infrarrojo que es lo que llamamos el espectro visible de la luz por eso yo les decía se acuerdan chicos que cuando tenemos la cámara vieron que está el WB que significa white balance normalmente las camaritas o gareñas también lo tienen pero yo les dije ponen un papel blanco entrego por blanco y hacen blanco sobre eso porque porque el blanco es la reunión de todos los colores entonces la cámara se ajusta a todos los colores en un blanco por eso cuando Newton pone el prisma y hace pegar la luz solar y hace pegar la luz solar esta se abre un abanico y hace todo el tema del arco iris entonces nosotros encontramos chicos desde el infrarrojo a la ultravioleta todo el espectro visible infrarrojo no pero después viene infrarrojo este rojo púrpura anaranjado amarillo verde el verde está en el centro del espectro y después empezamos a subir este violeta nos vamos por cian celeste azul y este nos vamos subiendo hacia todo lo que sean los azules en cuanto a las medidas la medida digamos de la luz se mide en micrones en luces pero lo que más tomamos nosotros como medida en la parte televisiva es la temperatura color y se registra por grados kelvin nosotros entonces tenemos una temperatura color para la luz blanca la luz blanca nosotros en un estudio chicos está en 3200 grados kelvin o sea ustedes cuando pongan el estudio si yo pongo un termocolorímetro que es lo que se utiliza en tv color a mí me va a dar pongo la luz en el estudio o sea yo tomo aquí las luces chicos del estudio y a mí me está dando 3200 grados kelvin me tiene que dar 3200 grados kelvin usando las lámparas para temperatura color entonces luz blanca de estudio 3200 grados kelvin que es lo que pasa si yo bajo se acuerdan que me voy para los rojos bajando la temperatura color bajo me voy para el rojo que es lo que pasa si ustedes chicos ponen en un cuarto oscuro una lamparita de 25 watts fíjense que la tonalidad va a ser rojiza lo mismo si yo pongo una vela prendo una vela en un cuarto oscuro vieron que la llamita es roja amarillenta rojiza porque porque la temperatura de color es muy baja en una lamparita 25 más debe ser 1800 grados kelvin entonces nos vamos a los rojos sea bajando acuérdense temperatura de color ideal blanca 3200 grados voy bajando me voy para los rojos al contrario si yo empiezo a aumentar la temperatura color de 3200 hacia arriba me voy hacia los tonos azules o sea si yo uso un flash inclusive fíjense si ustedes toman ahora se ve mucho las lámparas led vieron que vienen tono cálido o luz fría te dicen que quiere si vos pedís luz fría vieron que es mucho más blanca bueno si se fijan en la lámpara en la cajita por ahí dice que tiene 5500 grados kelvin o sea los flashes de las cámaras los cubos flash cualquier flash que viene inclusive hasta la que viene en los teléfonos celulares tira 5500 grados kelvin o sea que tira azul o sea se va para el lado de los azules yo sigo elevando la temperatura y voy a los azules profundo si miramos el cielo chicos celeste en un día que no hay nubes el cielo está más o menos en unos 20.000 grados kelvin 22.000 grados kelvin celeste completo está después puede bajar un poco si hay nubosidad o algo pero por eso el cielo azul 22.000 grados kelvin o sea sube la temperatura color entonces nos vamos hacia los azules con respecto y ya les digo chicos nos vamos a mover nosotros con respecto a trabajar en un estudio con esto es decir bueno 3200 grados para un estudio de televisión o sea en esto yo cuando ilumino chicos en el estudio los fondos van de una forma van distintos tipos de luces pero digamos yo a esto lo tengo que tener iluminado con 3200 grados que es lo que tenemos también para utilizar como fuentes de luces en los estudios nosotros tenemos chicos distintos tipos de luces nosotros tenemos luces frías de tubo que son las de acá arriba que son chicos creo que ustedes estuvieron vieron en el estudio de TV que son como tubo fluorescente pero que pasa esas luces son para estudio entonces la salida que tienen esos tubos son de 3200 grados esas luces también vienen si vos querés para 5500 grados o sea que vos las podés utilizar como luz de exteriores si querés después tenemos las lámparas que son las que se utilizan en los tachos los proyectores fresnel los tachos que ustedes vienen en los estudios que vienen de 500, 650, 700, 1000 y 2000 watts después también que ya se ve menos el tema de cuarzos esto se ve poco y nada se ve por ahí bastante en algún estudio chico del interior de canales muy chicos de cables por ahí que tienen algún estudio se utilizan esas lámparas las elizoidales lo mismo estas por ahí se ven como para dar alguna luz de fondo inclusive vieron que estas chicos ahora también vienen en distintos colores entonces a veces lo que se hace es armar una pequeña parrilla con este tipo de luces de algún color en especial o varios colores para tonalizar un fondo y después tenemos las lámparas estas chicas que son de lo que se llaman HDMI que son fuentes para utilizar en exteriores la salida es de 6500 grados para arriba grados Kelvin o sea que es bien para exteriores y a veces se utiliza chicos para iluminar cuando hay ficción o algo así terminar de rellenar algún lugar a lo mejor hay que hacer una toma en exteriores y hay a lo mejor hay un claro oscuro muy potente entonces que pasa se utilizan ese tipo de tachos con ese tipo de lámparas que da una luz de 6500 grados Kelvin entonces emparejan la luz con respecto a la temperatura digamos la temperatura se utiliza todo pareja y emparejan la luz supónganse que yo estoy a esto fuese un exterior y a mí me está dando el sol de este lado este pongo yo un tacho de MI con 7000 6500 grados para emparejar este lado de acá entonces quedaría la cara con volumen pero no tan blanco negro bueno por otro lado chicos con respecto a esto del color otra cosa que nos puede pasar es que yo esté tenga que hacer una toma supónganse en una ventana a mí me hacen un bosquejo y dicen mira che acá hay que hacer una toma en una ventana de día entonces que es lo que pasa yo tengo una ventana con luz natural azulada sería 6500, 7500, 8000 también depende en el momento de la toma donde esté el sol, la luz que hay, si está el cielo despejado o no está bien entonces yo estoy digamos supónganse que esta es la ventana que está entrando luz yo tengo que hacer una toma con la cámara pero que pasa yo del otro lado de este lado tendría luz de 3200 entonces pongo un tacho para compensar digamos que la luz sea pareja tengo una luz blanca de 3200 grados Kelvin, está bien entonces yo que tengo que hacer tratar de compensar porque si no la cámara se va a volver loca para hacer el ajuste es decir con que va a ajustar la cámara con los 7000 grados de afuera de la ventana o con los 3200 grados que estoy tirando yo con un tacho desde adentro entonces para no volver loca la cámara yo tengo que hacer algo que es filtrar una de las luces entonces yo tengo que filtrar las luces y ahí vamos a empezar a utilizar filtros de cámara entonces yo que tengo que hacer o digo bueno filtro la luz de forma tal que perdón el ruido pero estoy sacando unos filtros voy a filtrar la luz chicos de forma tal que o tengo que subir la temperatura a color subo la temperatura a color o bajo la temperatura a color de que forma si en la ventana yo digo no yo quiero tener luz de 3200 entonces el tacho que tengo con la luz a 3200 grados lo dejo y que tengo que poner en la ventana un filtro que se llama full blue que es este filtro chicos este filtro que hace que la temperatura a color se eleve o sea yo supongase digo bueno yo voy a tomar perdón quiero que la luz sea de 7000 de 6500 grados Kelvin a la luz artificial cambio perdón le voy a poner este filtro delante de la luz de la lámpara lo cual hace se llama full blue este filtro levanta la temperatura de color entonces voy a hacer que tanto la luz que entra por la ventana como la luz de la cámara tenga la misma temperatura a color si yo al revés chicos digo no quiero trabajar ahora si en 3200 grados voy a poner un filtro red 80 B que hace que la temperatura a color baje o sea yo voy a tener que filtrar la luz de el exterior para que la temperatura a color baje y se ponga a 3200 grados entonces con este filtro lo logro bajo la temperatura a color que es lo más sencillo si tengo una ventana tengo un proyector de iluminación conviene utilizar o sea poner un filtro en el proyector o sea que convendría utilizar el full blue levantar la temperatura a color y trabajar en 6500 grados esa toma porque porque es más sencillo porque una ventana a lo mejor tiene un metro veinte chico un metro veinte con un metro veinte y para conseguir una lámina de para bajar la temperatura a color de gelatina es mucho más costoso y más dificultoso en cambio el otro es más o menos ustedes calculan que esto más o menos va en un tacho de mil en un farsady de mil va este 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 filtro o sea que con esto ustedes solucionan el problema lo único es por eso les digo si utilizaría el full blue este sería este chicos entonces levanto la temperatura a color y trabajo con la misma temperatura eso es siempre así otra cosa a tener en cuenta chicos es ojo si graban en algún lugar supongas en alguna de las salas del que no sea la de video que hay mucho tubo fluorescente el tubo fluorescente chicos común que no es el que tenemos nosotros en la sala de video esa que es utilizamos que está sale 3200 grados Kelvin parejo el tubo fluorescente dentro del tubo fluorescente hay gases que hace que la luz vaya picando entonces el tubo da a lo mejor 4000 grados Kelvin pica 6500 5300 3800 se va picando ahí adentro con lo cual a veces la cámara no registra bien cuando por más que ustedes pongan el blanco y el blanco a lo mejor cuando abren le va a dar un tono medio verdoso porque no se puede ajustar bien la cámara por eso chicos normalmente las cámaras de prensa bien lo tienen un proyector arriba con una salida fija que vos de led que vos lo podes poner en 3200 y si no tocas una prisa y se pasa a 5500 y vos donde estás trabajando si es un interior o un exterior pones la temperatura color adecuada porque a lo mejor van a una oficina aquella del palacio municipal y está lleno de tubo fluorescente entonces para que la toma le salga bien ponen el proyector de la cámara y tienen una luz pareja en la temperatura correcta o sea 3200 o 5500 bueno bueno nosotros después podemos tener chicos con respecto a también se puede utilizar esto que también se utiliza en un estudio puede ser luz rebotada si uno tiene que hacer tomas cortas vieron se hizo no sé si el año pasado fue el anterior se acuerdan que salían periodistas si se hizo un spot de canal 3 con planos bastante cortos de todo el mundo de todos los que trabajaban delante de cámara bueno ahí se utilizó mucho el paraguas con luz rebotada y este otro tipo de luces que son luces frías pero aparte adelante se le pone un papel difusor chicos que sería esto que permite que la luz se suavice muchísimo este si yo pongo esto acá chicos fíjense como suavizo está ya esto es medio bastante casero el tema pero fíjense como varía poniendo el difusor fíjense en mi cara ahí lo tengo la luz como está saliendo la lámpara y acá fíjense miren cómo difunde este tipo de difusor hay distintas gradaciones o sea hay más transparente más opaco pero ya le digo sirve para utilizar y hacer una luz difusa y lo otro que encontramos chicos es dentro de lo que es trabajo la lámpara con proyector fresner que es esto chicos este de acá vieron el proyector fresner que es lo que tiene fíjense ese vidrio chicos tiene todos aros concéntricos y permite que ustedes abriendo y cerrando la lámpara está adentro se mueve rebota sobre un espejo la luz y yo abriendo o cerrando el ángulo de este de este proyector aparte viene los de estudio vienen con viseras como para digamos tienen cuatro viseras para poder trabajarlo mejor y sectorizar más la luz pero bueno el proyector fresner chicos lo que se utiliza en todo el mundo ya y qué es lo que permite con este se llama proyector fresner justamente por el vidrio ese que es un fresner un vidrio esmerilado con anillos concéntricos hace que si yo quiero concentro la luz en algo o si yo lo abro corro el carrito que tiene adentro y la luz se abre y hago una luz más difusa con respecto a esto chicos y terminamos por hoy vamos a encontrar entonces dos tipos de luces luces suaves y duras las luces suaves son las luces difusas como decía recién un en el exterior sería un cielo nublado y una luz dura en el exterior sería un cielo celeste con el sol a pleno que nos va a formar una imagen en el piso una silueta bien definida y en el estudio va a ser el trabajo de trabajar con este proyector fresner con estas luces poniéndole difusores adelante o abriendo el proyector para que sea mucho más difusa la luz entonces la sombra que nosotros proyectamos es mucho más suave